Vamos ahora a la parte de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta, ven con las imágenes del canal de ellos porque no puedo mostrar imágenes acá por copyright. Sabiendo de eso, vamos con esta parte. Julieta cree que es mejor que Melisa porque ella estudia y le echa cosas en cara. Luego Pau se junta con Melisa y la madre le dice que se concentre en tener una mejor apariencia. Bien, Germán y Julieta hablan de Melisa y Pau. Pero el padre cree que Julieta es muy buena en las calificaciones. Bien, ¿cuándo? En realidad no lo es. Luego de eso Melisa y Juli van a hablar, bien, de los chavos que Melisa anda. Juli le dice a la hermana como que no es feliz con Carlos, que vendría a ser el novio. Bien, porque ella sale con otros hombres. Ahí es que Melisa va a descubrir, bien, porque van a discutir, fíjense. Ahí va a descubrir que Juli paga por sus exámenes y se le acabó el teatro de hija ejemplar. Así que le va a contar a la madre y al padre que Julieta se gastaba el dinero en pagar para hacerla mejor, no sé qué. Cuando a Melisa se le recriminaba todo por gastarse. Así que bueno, vendría a ser igual a Melisa. Melisa va a chantajear a Juli para no decir nada. A cambio de que finca Cerella y conozca a Diego haciéndose pasar por ella. Así que va a aceptar. Bien, ¿por qué Melisa quiere esto? Porque la madre le dijo a ella, tipo Melisa, que ande con este Diego porque tiene buena posición económica. Por lo cual esta tipa no tiene nada con él y le va a pedir a la hermana que vaya al dicho, lo conozca. Se va a pasar por ella, le diga que ella es Melisa, pero en realidad no lo va a hacer. Pero hay que ver si se va a animar a hacer esto, Julieta o no. Les cuento en qué trata y en qué termina todo esto en la parte 5.